Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro canal ¡Un Vete de Huelas! Hola, hoy traemos un Flymobile City Action ¡Oh, qué guay! Hoy va de Polis Polis, Polis Aquí tenemos dos Polis, un perrito Es un control policial, qué guay Esto es muy chuli para jugar, ¿eh? A ver, tiene todas estas piezas ¡Wow! Un montón de cositas, ¿eh? Vamos a ver ¡Wow! ¡Uy! Ya no queda nada dentro de la caja A ver, aquí explica cómo montar Todo lo que viene con las pegatinas Los Polis, los accesorios Pegatinas Muy bien Esto es propaganda para Que podamos jugar a más cositas Coches, helicópteros ¡Uh! ¡Wow! ¡Si es una prisión! Si os pasáis por el canal de Juguetes y Juegan Veréis que un día estuvimos jugando con esta Súper mega prisión Es una pasada A ver, ¿qué más hay? ¡Oh! Hay muchas cositas Camión de bomberos Muchas, muchas cositas Pero nosotros hoy tenemos para jugar ¡Esto! ¡Qué guay! A ver... ¡Hola! Soy un poli ¡Detente, detente! Hay que detener el vehículo Vamos a hacer una inspección Aquí tengo mi vitralleta Como alguien se escape Le pego un tiro a la rueda desde el coche ¡Pum! 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 Y así no se puede escapar del control, ¿eh? Claro Tenemos que controlar Que todo esté en orden Mira, también tiene una pistolita Aquí pequeña ¿Qué os mola, eh? ¿Y mi uniforme? ¿Qué tenéis que decir? ¡Cómo mola, eh! Mis botas Mi chaleco Que pone policía Y de la gorra ¿Qué me decís? ¡Mola, eh! ¡Mola esta gorra de poli! Bueno, voy a ponerme a trabajar un poquito ¿Me ayudáis a organizar las cosas? ¿Sí? Vale Pues venga Me voy a poner aquí ¡Uy! Yo soy el compañero Del otro poli ¿Veis? Tengo una linterna Porque cuando se hace de noche ¡Uuuh! Ilumino Y así veo todo lo que hay dentro de los vehículos ¿Veis? Aquí también llevo Para poder llevar una pistola Mi uniforme es igual que el de mi compañero ¿Veis? También pone policía Las mismas botas La misma gorra A ver Aquí tenemos Una valla Que la acabamos de montar Así Va así esta valla A ver Así Ahora Con las luces encendidas Para que nos vean Todos los vehículos Y sepan que tienen que parar Aquí En el control 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 policial Atención Párense A ver Vamos a poner El triángulo De peligro ¿Qué pone peligro? Policía Hay que ir con cuidado Así Lo vamos a poner Aquí Para cuando pasen los coches Nos vean Y Vamos a señalar También la zona Con estos conos ¿Veis? Así seguro que nos ven Y dirán Oh Sí, sí ¿Qué pone aquí? Anda Hay un control policial Podemos poner esto Aquí Delante Policía Aquí Aquí Pare Pare el vehículo Y dirija el vehículo Hacia aquí delante Hacia la señal Que lo vamos a inspeccionar Todo No vaya a ser Que haya algo Que no esté en orden Aquí tenemos Una señal De Stop 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 La vamos a poner Aquí En la base Aquí detrás Ay Mirad Este Es mi perrito Sí Es un perro policía Wow 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 Y le gusta mucho Trabajar con nosotros Nos ayuda Tiene un olfato Estupendo Sí, sí Os estoy oliendo Con mi olfato Huelo todo Mirad Pone que soy un perro policía Sí Wow Que chulo Estoy contento Y por eso Muevo la cola Porque me gusta mucho Ayudar a los policías Sí Me divierto mucho Trabajando con ellos Mirad Aquí Cojo al perrito Y así lo tengo a mi vera Le digo Ven, vente por aquí Vamos a oler Este coche O esta moto O este camión Y él Me ayuda A oler Si hay sustancias Que no son adecuadas Ay, ¿qué es esto? Es para grabar Es una cámara Para grabar todo ¿Sí? ¿Os gusta? ¿Sí? La vamos a poner Aquí delante Así Perfecto ¿Y esto qué es? Aquí es donde va El perro A ver Wow, wow, wow Sí Aquí es donde me meto Para cuando ya Volvemos A la comisaría Entonces Me meto aquí dentro Y me pueden llevar En el coche Así En lugar De cinturón De seguridad Voy aquí En ese transportín Para perritos Como yo Así Voy más seguro En el coche ¿Veis? Pone policía ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos una cajita Para poner las cosas De los viajeros Que tenemos que examinar Y aquí tenemos Herramientas de trabajo Cosas que necesitamos Para trabajar ¿Veis? Pues por ejemplo Unas esposas Hay que esposar a alguien Que hay que llevarlo a la cárcel O a la comisaría Pues cogemos Y le ponemos estas esposas Y las tenemos aquí guardadas También tenemos un walkie Para decirle Atención, atención compañeros Nos dirigimos hacia la prisión Por ejemplo O atención, atención Necesitamos una grúa Que hay un coche Que se ha averiado Y lo tenemos que ayudar ¡Ay! ¿Aquí qué tenemos? Anda Si es el bebedero Del perrito Aquí me ponen agua ¡Qué sed tengo! Muy bien Esto lo vamos a dejar aquí Por si lo necesitamos Si necesitamos las esposas O cualquier otra cosa Lo vamos a dejar aquí preparado El transportín del perrito también Y aquí El bebedero Para cuando quiera beber agua ¡Uy! ¿Qué es esto? Anda Son unos pinchos Mirad Fijaros ¡Guau! ¡Qué pinchos! Esto Si un coche Un camión O una moto Por ejemplo Se salta el control policial Le decimos ¡Eh! ¡Detente! ¡Detente! Y se va corriendo Pues entonces nosotros ¡Chas! Activamos Estos pinchos Y se le pinchan las ruedas Y ya no se puede escapar ¡Hala! ¡Qué pasada! Espero Que no lo tengamos que utilizar Porque si no ¡Guau! ¡Pobre coche! Se va a quedar con todas las ruedas pinchadas Y vamos a tener que atrapar A la persona que se está fugando Que no, que no, que fugarse Que nosotros somos buenos Que solo estamos cuidando Que todo esté en orden Ni más ni menos No hay que tener miedo Hacemos el bien Sí, sí, eso Hacemos el bien Así que vamos a ponernos a nuestros puestos Y vamos a empezar con el control Aquí Vamos a ver Aquí tenemos el control Aquí la señal de policía Para que pueden apartar el coche Y aquí activaremos Los pinchos Si alguien se salta Aquí el stop Si alguien se lo salta ¡Oh, oh! Sus ruedas se van a pinchar Aquí pondremos la cámara Y aquí estaré yo Con el perrito Así Y así lo vamos a controlar Todo y todo ¡Hala! ¡Qué chulo, eh! Este control policial ¿Policial? ¡Cómo mola, eh! Bueno, amiguitos ¿Os ha gustado este vídeo de Playmobil? Sí, pues os ha gustado Recordad darle al me gusta Y podéis suscribiros a nuestro canal Para no perderos ninguno de nuestros vídeos Pero antes nos gustaría saludar A dos hermanitos A Marc y a Jordi Hurtado Guerrero Bueno, un besito para vosotros hermanitos Y un besito muy grande Para todos los amiguitos del canal ¡Un millón de besitos! ¡Adiós! ¡Adiós!